Barrio de Jesús María Barrio de Jesús María Y hay que tropezar me di Por andar toreando un chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta dormir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al güey que tienes Que acá está quien lo torea Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre Y las manos a panteón De que miro a los panteras Se me alegra el corazón Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Yo vengo de Zacatecas Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azotee de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Ay chivo chivo Ay chivo chivo Ay chivo chivo Ay chivo sachi barra Los hijos del chivito aquel Ya mataron a su padre Pero queda el hijo de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Soy de las peñas más altas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azotee de los camiones Pero es verdad Lo que les digo Que solo el cielo será testigo Ay les doy el verso Mis amigos De ese que les gusta mucho Prevéngase con un cabotazo Viene compadre Véngase Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en las azoteas Y gritarle al güey Que tienes que acasar Quien lo autorea Ole Muchísimas gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo A ver mis amigos Salió muy aguado ese cabotazo Viene de vuelta Viene Me gusta dormir en alto Pa' pasearme en las azoteas Y gritarle al güey Que tienes que acasar Quien lo autorea Ole Hombre doblemente gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Mó Gracias por ver el video